El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles en contra de Carlos Loret de Mola y le pidió que le diga cuánto gana el mes y quién le paga, todo en aras de la transparencia. En su conferencia matutina, el mandatario tabasqueño le pidió al periodista de Latinus que transparente su sueldo y aseguró que esperará su respuesta. En aras de la transparencia, Loret de Mola, si nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga. Voy a esperar la respuesta. No quiero, porque es importante aclararlo, que se escude diciendo de que es su actividad privada, porque no es así. Es una actividad pública. Y tras esta petición del presidente, el periodista Carlos Loret de Mola le contestó lo siguiente al mandatario federal. Abro un paréntesis para preguntarles si ya informó el presidente cuánto gana su hijo, José Ramón, y quién le paga a la casota en Houston. ¿No? ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando. Y te dicen Houston, si ves que todas tus banderas están hechas girones, pues entonces tienes un problema mucho más de fondo. Si tienes un gobierno de puro bla, 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 y se te acaba el bla, 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 entonces ¿de qué estamos hablando? Ya llegó hasta el penacho de Montezuma, cabrón. Desesperado. Desesperado. Y mientras tanto, ves los signos de la descomposición. Sí. La fuga de capitales. Bueno. La economía otra vez en recesión. Total. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, contradiciendo al presidente. Diciendo, no, no vamos a crecer 5% con el presidente. Así no es. Arribita de dos y con trabajos. Arribita de dos y con trabajos.